Acabamos de vivir una nueva edición del Carnaval de Invierno 2024. Un carnaval que congregó a miles de familias de Punta Arenas, la región de Magallanes y turistas que pudieron congregarse a ver las batucadas, las comparsas y por sobre todo los carros alegóricos. En esta nueva edición se realizó nuevamente en la Costanera del Estrecho como ha sido la tónica desde el regreso a la pandemia. Pero recordemos que antiguamente se solía realizar acá, en calle Bories, cerca de la Plaza de Armas Muñoz Gamero. Decidimos salir a la calle y consultar a la gente qué es lo que prefieren. Que se realice acá en la Plaza de Armas, en el centro de Punta Arenas o acá en la Costanera del Estrecho. Pasemos a averiguar lo que las personas nos respondieron. Me acuerdo antiguamente que yo lo vine a ver acá, a la plaza, y era mucho más lindo, para mí, para mi gusto, ¿no? Porque se pierde un poquito, si bien la Costanera tiene un poco más de espacio, pero era más grande el recorrido cuando lo hacían acá. Estábamos de antes acostumbrados a que sean acá en Bories, pero no me quejo tampoco que sean en la Costanera. O sea, yo lo hago igual, no. Y hay más espacio para que la gente se mueva. A mí me gustaba cuando lo hacían acá, pero luego me fui de Punta Arenas, entonces ya no vi como el cambio, y como ya no he ido al carnaval, entonces ya no sé cómo será la experiencia de verlo de la Costanera. Odio, es más abrigadito acá, y se aprecian mejor los carros, las murgas, todo. Uno está encima de ellos, abajo, mucho frío. Pero considero que a futuro tendría que hacerse en la calle Bories. No he tenido la posibilidad, pero igual encuentro que estaría muy lindo. Igual me gustaría en la Costanera cómo se veía. Yo prefiero el centro porque no llega tanto el frío, pero... Igual lindo en la Costanera, pero yo prefiero el centro, sí. Opino lo mismo. Yo no soy acá, soy argentina. Es la primera vez que vengo a ver el carnaval. La verdad está muy lindo, hermoso, pero el frío se sufre mucho. El viento pega muy fuerte en la Costanera, y también elegiría el centro. Diversas opiniones sobre la realización de este importante evento que se realiza en la capital regional. ¿Centro o costanera para el 2025? Esa será una decisión que tendrá que realizar quien sea elegido o elegida como edil de Punta Arenas en estas próximas elecciones.